Ya va a ser Mírame, no puedes negar El sueño que te ha curado Las heridas de tu corazón Y sabes que Nunca podras olvidar El amor que yo te he dado A ti no se te recorra nada Si soy el que te quema ya Mírame, no puedes negar Que te quema ya Mírame, no puedes negar Mírame, no puedes negar Mírame, no puedes negar Mírame, no puedes negar En mi infinito general En mi infinito general Mírame, no puedes negar Mírame, no puedes negar Mírame, no puedes negar Mírame, no puedes negar Mírame, no genuinely Es inevitable que el infierno Enforra mi respeto Que inincuentes Como tras culpa Si el han escuchado Llenaba tu corazón Ayики, controla Me esperó Que te diera amor Así pasaron los días Tujante en la fuerza Mi cuerpo Por cada noche veo pa' sentar Tengo que cambiar, por eso no puedo olvidar Me siento bien sin llamar Y me siento bien sin estar Y me siento bien sin estar de mí Soy el único hombre que en tu corazón no existe Dime tú, ¿qué vas a hacer sin mí? Cuando me me has con otra Y dígame por la piedad de su corazón Puedes negar que soy yo quien te ha jurado Es herirante tu corazón y sabes que Nunca puedo olvidar El amor que yo te he dado A mí no se me volará jamás Si soy el hombre que te queda llamo Cuando te beso, tú tienes el control de nada Te dices que me amas, te llego de la cama Te dices que yo me voy a fingir Si soy el hombre que te queda llamo Cuando te beso, tú tienes el control de nada Te dices que me amas, te llego de la cama Te dices que yo me voy a fingir Me vas a gustar, vas a extrañarme Que tú si me vas Decide tiempo para lo que quieres hacer Pero tú intentas olvidarte Si decides marcharte Yo no vuelvo a olvidar, yo comenzaré Ya no habré salido con tu vida ya Yo volveré de mi vida, no te voy a buscar Me enamoraré de otro amor que me quieras Y no me dejes jamás Mírame No puedes negar Que soy yo que te ha curado Las heridas de tu corazón Y sabes que Nunca podras olvidar El amor que yo te he dado A mí no se te borrará jamás No te voy a buscar